El expediente 652 de 18 de ley, emergencia laboral en el INTI, régimen, legislación de trabajo, industria y presupuesto de hacienda, tiene la palabra el diputado Salvareza, le doy el mismo tiempo, dos minutos. Señor Presidente, quisiera fundamentar en dos minutos el sentido de este proyecto que pretende retrotraer la situación que se vive en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial al 1 de enero del 2018. Acá en esta Cámara hemos escuchado a todos los bloques hablar que la Argentina, si se va a insertar en el mundo, lo va a hacer en base a la innovación, a la tecnología y a la competitividad que puedan tener nuestros productos. También hemos escuchado a los funcionarios del Poder Ejecutivo decir que nuestro país debe tomar modelos de otros países que cuatriplican o triplican el número de investigadores y científicos que tiene nuestro país por mil habitantes. Caso de Israel, caso de Australia, por ejemplo. Sin embargo, en enero nos hemos encontrado con la sorpresa que 250 científicos, técnicos y personal calificado del INTI ha sido despedido. Este conflicto que se generó el 1 de enero ha tenido el apoyo a sus afectados por parte de casi todos los bloques que están aquí presentes. El INTI es una institución reconocida internacionalmente, con prestigio internacional y que por otro lado brinda servicios a toda la industria nacional. Por lo tanto, pedimos el tratamiento urgente por parte de las comisiones. Urgente porque hay 250 familias angustiadas por esta situación. Y en segundo lugar porque en el INTI no sobra a nadie, como tampoco sobran científicos e investigadores en nuestro país. Así que muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.